El telescopio Kepler ha encontrado un planeta que tiene condiciones similares a las de la Tierra y puede ser capaz de albergar vida. El telescopio fue diseñado para buscar exoplanetas en la Vía Láctea y ha descubierto muchos de ellos después de observar millones de estrellas. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo, asegúrate de darle me gusta a este video y activar la campana de notificaciones. En 2009, la NASA lanzó el cohete Delta II como parte de su programa de descubrimientos para explorar un área específica de la Vía Láctea y encontrar sistemas planetarios. El Delta II contaba con una cámara de 96 megapíxeles y el espejo primario más grande enviado al espacio para capturar la luz y ayudar a identificar las estrellas que orbitan alrededor de la Tierra y las que están más allá. A lo largo de nueve años, el telescopio Kepler identificó 530.536 estrellas y descubrió 22.662 exoplanetas que antes eran desconocidos para la ciencia. La mayoría de estos exoplanetas son más grandes que la Tierra y orbitan muy cerca de sus estrellas, completando una órbita en pocos días. Algunos de estos planetas tienen un lado permanentemente orientado hacia su estrella y presentan temperaturas extremadamente altas que pueden derretir el hielo. Además, estos planetas están cubiertos por océanos de roca líquida fundida. Algunos exoplanetas orbitan alrededor de dos estrellas y en estos planetas puede haber una puesta del sol binaria, lo que significa que el planeta vería dos puestas de sol en lugar de una. Kepler descubrió exoplanetas del tamaño de la Tierra que orbitan en la zona habitable, donde las temperaturas son cálidas lo suficiente como para que el agua se condense, pero no tan frías como para que se congene completamente. La presencia de agua en estos planetas abre la posibilidad de que sean habitables, ya que el agua es un elemento esencial para la vida. En septiembre de 2019, el exoplaneta K218b llamó la atención cuando dos científicos anunciaron el descubrimiento de señales de agua líquida en su atmósfera. K218b está ubicado a 124 años luz de la Tierra, es tres veces más grande que la Tierra, y orbita alrededor de una enana roja llamada K218, que es la estrella más fría y pequeña de la Vía Láctea. Según los datos estadísticos de los expertos, el 6% de las enanas rojas tienen un planeta del tamaño de la Tierra en su zona habitable, y en alguno de estos planetas se han encontrado agua en su superficie. K218b ha sido objeto de estudio por varias máquinas científicas, entre ellas el telescopio Kepler, así como el SPECTEP y el Hubble, que proporcionaron información adicional sobre las condiciones del exoplaneta. El método de detección utilizado por el telescopio Kepler es la técnica de tránsito de luz que implica observar la disminución en la luz emitida por una estrella cuando un planeta pasa frente a ella. Detectar un tránsito planetario es una tarea difícil, ya que los planetas son mucho más pequeños que las estrellas que orbitan. El telescopio Kepler debió ser muy sensible para identificar los pequeños cambios en la luz que ocurrían durante los tránsitos planetarios. En 2014 se descubrió otro exoplaneta con condiciones similares a las de la Tierra, a una distancia de 500 años luz. La Universidad Tecnológica de Georgia analizó su giro y la inclinación axial, y descubrió que es estable. En 2020 se confirmó la existencia de otro exoplaneta adecuado para la vida, Kepler-1649c, ubicado a 300 años luz de distancia, que es similar en tamaño y temperatura a la Tierra y también orbita una enana roja. De los 2.662 planetas descubiertos por Kepler, solo 16 están ubicados en la zona habitable alrededor de sus estrellas, y algunos de ellos tienen bloqueos de marea, lo que significa que solo un lado del planeta enfrenta su estrella, lo que hace imposible la vida en el otro lado. Otros planetas descubiertos se parecen a versiones más pequeñas de Neptuno, y es probable que tengan una envoltura de hidrógeno que rodea su superficie. Si esta envoltura es demasiado gruesa, la temperatura y presión debajo de ella serían demasiado altas para soportar la vida. Las estrellas alrededor de las cuales orbitan estos planetas suelen ser más frías y activas, lo que resulta en una cantidad de radiación ultravioleta mucho mayor que la recibida por la Tierra. La temperatura en la superficie de estos planetas puede variar entre 100 y 116 grados Fahrenheit, lo que significa que algunos lugares podrían ser más fríos que el polo norte, mientras que otros más calientes que ciertas áreas desérticas. Lo que hace a K218b particularmente interesante es que se encuentra dentro de la zona habitable de su estrella, lo que significa que podría tener agua líquida en su superficie y, por lo tanto, ser capaz de albergar vida. Además, en 2019, los científicos anunciaron el descubrimiento del vapor de agua en la atmósfera del planeta, lo que convierte en el primer exoplaneta de tamaño similar a la Tierra con una atmósfera detectada. K218b también tiene una órbita relativamente corta, con un periodo orbital de alrededor de 33 días. La búsqueda de exoplanetas con vida es uno de los mayores desafíos para la astrología, aunque hemos descubierto muchos exoplanetas que se encuentran en la zona habitable de sus estrellas y tienen condiciones similares a la Tierra. Aún no se ha encontrado evidencia concreta de vida extraterrestre. Para que un planeta pueda albergar vida, se necesitan muchas condiciones favorables, incluyendo una atmósfera adecuada, agua líquida y una fuente de energía. Aunque algunos exoplanetas pueden tener algunas de estas condiciones, encontrar uno que tenga todas las condiciones necesarias es muy difícil. Los científicos están utilizando técnicas cada vez más sofisticadas para buscar signos de vida en exoplanetas, como buscar gases que solo pueden ser producidos por organismos vivos en las atmósferas de estos planetas. Sin embargo, la detección de estos gases puede ser difícil y requiere de tecnología muy avanzada. Desafortunadamente, a pesar de los avances tecnológicos que nos permiten descubrir nuevos planetas, todavía tenemos mucho por estudiar en cuanto a su composición y atmósferas. Las enormes distancias que nos separan de estos planetas presentan grandes desafíos para los científicos. ¿Será posible que los ingenieros desarrollen una nave espacial que pueda viajar grandes distancias en periodos cortos de tiempo para explorar estos exoplanetas? Comparte tus ideas en los comentarios. Gracias por ver nuestro video. No olvides darle like y activar la campana de notificaciones para recibir actualizaciones de nuestro canal.